¿Cómo están los amigos de Pixelania? Estamos aquí para ustedes en otra entrega más de nuestros, que ya esperemos, populares videos de gameplay. Esto pues esperando a que, pues si tienen idea de que quieran jugar algo en modo cooperativo, o que quieran llevar a sus amigos y que quieran pues jugar algo y echar desmadre o divertirse un rato, pues en estos videos van a poder tener una probadita de que consisten estos juegos, y pues si les interesa o no, además de ver cómo nos divertimos o en ocasiones cómo nos trolleamos. Sin enojarse, ¿verdad? Sin enojarse, claro que sí. Mi nombre es Moisés, me pueden encontrar en arroba pixemoy, y ahorita el que acababa de hablar es mi buen compañero el Wonchis. ¿Cómo andas, Wonchis? Bien, gracias, y bueno, ya vamos a empezar. Yo nunca he jugado Trine, dicen que está muy bueno y pues vamos a ver qué tal. Me encuentro en Twitter como arroba wonchis. Como arroba wonchis. ¿Y quién es el tercer personaje que nos va a ayudar hoy? El Arenotas. Hola a todos, ya estamos preparados, wey. Train 2 está bien bonito. Train 2 nos va a gustar mucho, wey. Dicen que Monchis va a ser el astro del equipo. A Monchis le va a gustar mucho. Y pueden encontrar la reseña en pixelania.com. Ay, porque le hice yo. Nuestro compañero David así es, pues chequen la reseña también si les da la cosquillita. Bueno, pues vamos a empezar este juego que pues consiste en... Un saludo a toda la gente, wey. Ay, sí, claro. Un saludo a toda la gente. Bueno, ya lo saludamos al principio. A mí no me saludaste, wey. Ay, perdón, sí es cierto, Martín. Es que como tú acá eres ya, estás todo el tiempo, pues no necesitas presentarte. Todo el mundo sabe que estás aquí de portugantes. Gracias, youtube.com de Final Pixelania. Denle manita arriba, suscríbanse, Train 2, versión de Xbox. Recuerden que está en Wii U, está en Steam, está en PlayStation, está en todos lados. Vamos a ver los niveles. Cooperativo de tres jugadores, cada personaje, cada historia. Así es que muy cuando gustes. Vamos a empezar. Al principio pues nos muestra, va a la redundancia el principio. Va a ir un pequeño nivel de prólogo con cada personaje. Aquí tenemos al que es el hechicero, me parece. Nomás lo inhibe, wey. Ok. Ay, parece ser que de hecho estamos los tres similares. ¿Por qué todos somos así, wey? A ver, explica un poquito. ¿Qué hace el mago y cuál es la diferencia? Ok, el mago lo que hace es que puede manipular objetos. Si se fijan, está una retícula en la que se está moviendo. Podemos crear una plataforma o crear una cajita. Ahorita nada más puedes empezar con una caja si no me equivoco. Con una cajita, así es. La misma cajita la podemos mover y girar para ayudarnos porque pues este es un juego de plataformas. Explícale a tus compañeros cómo se mueve y cómo se gira. Con el cursor, dejan presionado el gatillo izquierdo, el L, para tomar un objeto. ¿Quién es quién? Mientras un objeto está flotando, alguien más puede subirse y treparse en él. Ay, trepate en él, Monchis. Yo no puedo moverme. Ay, Monchis, primero ubícate quién eres, Monchis. Ese, Monchis, parece nuevo en los videojuegos. Tenía un control y me lo cambiaron porque era el otro. ¿Quién te lo cambió, Monchis? Entonces, güey. No te ando quitando el control, Monchis. Sí, güey, hace ratito. Tú, güey. Güey, Martín. Ay, chingayó, ¿qué, güey? A ver, pueden avanzar. A ver, Monchis, pues es que tenemos que avanzar, pero hay que mover las cajas. Ah, para, pueden mover la caja, Monchis, haciendo otra caja en otro lado y eliminas la tuya. Así es, y así eliminas la primera. Por ejemplo. Aquí voy a tener una. Ahí está, pero ahí puede ser otra. A ver, quítense. Ahí está, ya se eliminó. Ahora vamos a movernos, pues. ¿Quién es cada mago? A ver, lo pueden mover. Ese es el amarillo. El amarillo. El azul de atrás. Y yo soy el del medio. El del medio, el sándwich. El del sándwich, el del sándwich, dejemos. Ah, ok. Entonces, el cursor, ahí dice saltan con el... Saltamos con el botón de salto. Ajá, con el verde, con el A. Ahí necesitan unas cajas, Moy. No, podemos usar la burbuja. Ay, la burbuja. Entonces, todos se suban. Y la arenota, no pueden ni brincar. Ese Martín no hace complica la vida, güey. A ver, es complicado. Ay, Monchis. Ya dejaron al Monchis. Ya no me puedo regresar. Adiós, Monchis. Ya perdiste. A ver, ahora coloquen el cursor. Mira, arenota se siente como E.T. En la vicla. Que debería aparecer el mago acá, güey. Sí, sí. ¿Cuál mago? ¿Tú y yo? No creo. Ahí te sale de seguro. Ahí está, ahí está, ya Monchis. Ya apareciste. Unche Monchis y no, tío, güey. Pues es que ya está todo. Ahí se te explican, ahí les dice. A ver. Dejando el cuadrado, el gatillo, ahí se equivocaron el gatillo. Ajá. Puedes crear una cajita. Y con esa ya pueden saltar. Ajá. Y otra persona puede levantar esa cajita. No puedes mover tu cajita, pero por ejemplo, si la arenota se salta, ah, ñeñe. Y así agarramos las jarritas. Corrió el bosque. Que nos dan experiencia. Las jarritas nos dan experiencia para comprar más hechizos. Te gusta agarrar las jarritas. Faltaron acá, faltaron. A ver, ayúdenme, amor. A ver, voy a crear la cajita. A ver, voy a crear la cajita. A ver, voy a crear una caja. Muy padre, muy, la física cuando estás arriba de una caja. El muy se cae, muy padre. De que si estás en la orilla, o sea, realmente que si te puedes caer. A ver, muy, ahí te va. Ahí son unos... El muy, güey. ¿Cómo determinas el tamaño de la caja, güey? Por el tamaño del trazo. Ajá. Por el tamaño de la caja. Muy. Ay, pues la mueves, a ver, bájate. Ay. Ok. A ver, te quieta, Robert, despacito. Mira. Mira, no, ahí sí no me muevo. No, no mames, güey. A ver, güey, ahí está. Eso es bien fácil. Ya, ahí está. Pinche moe. Ya, güey, ya avanza, vamos. Órale, pinches... Ahí se mueve, le gusta recargarlo. El muy quiere agarrar todo. Nada más hace una caja para brincar sobre ella. Se fijan, aquí no podemos pasar, pero... Además de hacer cajas, podemos hacer mover los objetos. Entonces aquí vamos a agarrar el tronco. No es tronco, es una planta, ¿no? Nomás quiten su caja. A ver, quiten la caja. A ver, quiten la caja. A niña el Robert que me ayuda. Órale, ahí está. Órale, salten. Sí, Moe, ya se sabe el juego de memoria. ¿Cómo juega a sodos, güey? No, lo que pasa es que jugué el primero. Ahí, y jugué el segundo. No, el segundo no lo puedo decir. Y el que no ha salido también lo jugué. Bueno, aquí, aquí, Moe, ya reciben una nueva... Acá la lámpara. La lámpara que habla, Moe. Así es, como en todo buen juego de fantasía o cuento también de hadas que tiene que haber un objeto en animadía. Ajá, y aquí tú ya tienes a un segundo personaje en Trine, que es el... El caballero. Caballero. Ok, si se fijan... Dice que le recuerdan al cir. Este pega con la espada... El Moe que se acuerda del cir. El escudo. Este es como quien dice el peleador, el que reparte madrasas. Que reparte Martínez. ¿Y este qué hace? ¿Tira madrasas y ya? Y ya. Sí, también puedes utilizar tu escudo con el stick derecho para cubrir a los otros. O como plataforma, pueden brincar arriba del escudo. A ver. Ven. Brinquenle al escudo, Monchis. Tienen una calabazota. Salten la calabazota, Monchis. Como pueden ver, este juego gráficamente se ve muy bonito. Está bien bonito. La palabra parece un cuento de hadas, no es broma. Sí, el nivel de detalle, Moe, es excepcional. Oye, te fijas, desde la misma iluminación y cosas del entorno. Ajá. Tenemos que saltar. Ajá. Muy bien, señor. Y romper la vaina y órale. Te gusta la vaina, Moe. Ya, un feche comentario automático. No mames. Y aquí ya caemos todos. Te gusta la rama. Con el botón Y podemos cambiar al martillo para abrir pasaje contra ya piedras. Aunque cuando usamos el martillo no tenemos el escudo. Es un golpe lento y sin protección. Aquí pongan el escudo hacia arriba. Aguas, aguas, que les puede caer. Aguas con la rama, Moe. Les puede caer la arde. Qué bonito juego, Moe. ¿Verdad que está muy bonita? Y el juego también, dice. Qué bonito está, Moe, cuando juega trae. Nos empiezan a atacar las vainas. No, pues mira. Tenemos que andar repartiendo. Martín, haces. Palazos. Está chido, Moe. Parece otra vez la cajita mágica. La lámpara que habla. La lámpara que habla. Y ahora, si no me equivoco, ¿cómo les van a dar el tercer y último personaje del juego? Así es. Estos niveles son como quien dice de prologue. Es un tutorial. Sí, o sea, son tutoriales para que veamos cómo se desempeña cada personaje. Pues como cada uno es diferente, te fomenta mucho el trabajo en equipo. Tenemos al tercer personaje, que parece salir de esas sombras. Ocultándose de las sombras. Sí, de las sombras. Sí, de las sombras. Una ladrona. Ella trae un arco, si no me equivoco. Ella trae un arco que puede usar para disparar. Y puedes también disparar flechas con una cuerda, ¿no? Así es. Pues tiene un ganchito para lanzar una cuerda. Ándale. Ahorita hay que avanzar. No lanzas el gancho. Debe el de... Me imagino que apuntas con el segundo stick. O sea, dejas presionado y luego aprietas el gatillo. Al momento que lo dejes presionado vas a tener mayor fuerza. Y ahorita nada más estamos aprendiendo a usar el arco. Arrojen las flechas. O sea, con el gancho. Con el stick derecho. Con el stick derecho. Ya sueltas y ya abiertas la flecha. El Roberto que experto en la... En cuerdas. No, güey. No puede. En cuerdas. En lianas. Ajá. O sea, tienes que apuntar. Y luego con el gatillo derecho. Automáticamente usas el gancho. Nada más es con el... L... Con el gatillo derecho. LB, güey. Con el R2. Sale el gancho. ¿Alguien se queda atrás? El monchis, ¿no? ¿O dónde andas monchis? No pesas. Monchis. ¿Saltas a la izquierda? ¿Qué haces, monchis? ¿Qué delotas la otra, güey? No, güey. No, es que aquí es difícil, güey. Tienes que usar el ganchito, ajá. El R2. R2. Automáticamente apriete R2. R2. Y saltas. Ajá. Eso. Venga, monchis. Uy. Ah, sí se recuperó, güey. Como Batman. Igualito, güey. Sí, güey. Igualito. Batman en vieja y con arco, güey. Eso. Es como si dice... Bad woman, güey. Ajá. Ahora tienen que saltar y colgarse. Cuélguense. Tienen que balancearse. Sí, o sea, usen el gancho, se balancean y suben así. Ese pinche... Bueno, esa es la idea, pero el Robert ya lo hizo. Le falló el brinco. O pueden usar el segundo gancho. Ahí, cuélgate conchis. Verga. A ver, ¿a qué hora? Yo ya voy arriba, güey. Ah, güey. A ver, Robert. ¿Te usas el gancho? Eh, culeros. Dice Robert, cargamos, güey. Llévame en tus brazos, güey. Muy bien, bien. Está bien bonito, güey. Sí, la verdad es de los juegos que yo he jugado y que me gusta mucho cómo se ve. Porque sí parece que estás jugando un juego de algo. Y aparte las plataformas están chidas, güey. Y si no me equivoco, muy, ¿la versión de Wii U es la versión con DLC? Sí, todas las versiones tienen DLC, pero la de Wii U tiene niveles únicos por la manera en la que usas el Wii Pack. Entonces, pues, si tienen de dónde elegir, la versión de Wii U es la mejor de todas. Porque tiene todo el concepto de los juegos. Pero también la más cara. También. Vale 20 dólares. Sí, esta versión vale 15. Sí, vale. No, en Xbox no. Ah, no, anda en 15. Sí, es cierto, en Nintendo está más cara. Pero a cada rato la rebajan. Detalles mal, detalles mal. Ya llegamos a la cajita mágica otra vez y ahora sí va a empezar. Y ya cada quien va a usar un personaje. Puedes andar cambiando de personaje dependiendo de la situación. Me parece que eso es nada más cuando juegas de un jugador. Ah, bueno, no sé. Cuando es multijugador creo que sí estamos restringidos. Cada quien un personaje fijo. Vamos a ver ahorita. Sí, cada quien es un personaje fijo. Ok, ahora ubíquense y digan qué personaje. Yo soy el mago. Ok, yo la he hecho. Aquí necesitan ser muy inteligentes para que cada quien haya sus habilidades. Así es. Tenemos que ir, como quien dice, apoyándonos. Avanza, Robert. Yo estoy avanzando. Ahí está. Que como lo comentaba Martín, cuando juegas de un jugador puedes cambiar de personajes. Pero aquí el chiste es ayudarse. Agua es que abajo hay picos. A mí no me gusta ayudar la gente. Ah, y te tocó el mago que es el que más ayuda. Entonces. Ahí si te fijas lo que puedes hacer es el Robert puede subirse acá. Ah, cabrón, ¿dónde estoy? Estás abajo en la esquema. El monchi ya se la partió gacho. Finche monchis. Recuerden que también, Moï, cada personaje incluye una habilidad diferente en sus animaciones y movimientos. Así es. Miren, como les muestro el monchi. Es muy... Es muy qué, perdón. Es muy ágil el personaje monchis, ¿no? Sí, así es. Monchis, cuélgate. Pero tú también puedes... Con el gancho. Ajá. Y tú también puedes... Ok. Ahora empiezo. Y yo cómo me lo hago, güey. ¿Cómo puedo hacer esto? No puedes manipular el... Ahí está. Ahí está. Este Robert ayuda a Monchis a pasar y Monchis sube el tronco para que nosotros podamos saltar también. Suébete el tronco, güey. Te invito, Tabin. Estos son los checkpoints. Brinca, el mago. Brinca, Robert. Es una mierda que este mago no puede pegar. Aquí, Robert, tienes que usar tu... Mover el tronco para que el agua corra hacia la izquierda. Ajá. Y que el Monchi se quite. Para que la plantita se moque. Monchis, quítate. El escudo también para que se... Ahora ya pueden subir. Falta un poquito más, falta un poquito más. Para que crezca. No, ahí está, no. No, faltaba la de la izquierda. Ahí está. Ahora sí ya podemos pasar. El Moe dice, no, nunca lo he jugado. Sí, no, esas... Que no mientas, Moe. No, neta, el que he jugado es el uno. Pero es muy similar. Dice, pero está iniguales. Eres Fland. ¿Eres qué? Eres Fland, de feo. Soy Fland. Ajá. A ver, ya vamos. A ver, ahora Robert, muévelo así al otro lado. Járalo, ajá. Ay, niñe. Y ahora, te bajas. ¿De dónde sacas ese término eres Fland? No más. Se te caen, el agua cae y sale otra vez la flama. Y acá la arquera no puede brincar. Ya la llevó, ya ves. Ahora, ¿ahí te puedes colgar, Monchis? Súbanse. Hay madera, ¿no? Eh, culeros, pero yo cómo me subo. Salta. ¿Tú piensas que la vida es fácil, Moe? ¿Qué no? Fíjate que está chido, güey, pero así deberíamos poder trolear a la gente, güey. No, mames. Tú todo quieres trolear, güey. ¿Habas trolear, Monchis? Ya vi, güey. Ya que lo maneo. Ya, güey, ya, ya vi, cabrón. Ahí necesitan. Aquí necesitamos al caballero. Así es. Al caballero. Así es, a un don, a don Furtote, güey. Al Furtote, güey. Ajá. No defiendas al Moe. No, güey. Aquí hay puestas del combate. Aquí, Robert, tienes que tener cuidado porque aquí se te matan muy fácilmente. ¿Te fijas, güey? El Moe ya está anticipando lo que va a pasar y no lo juzgamos, güey. Dice, no lo he jugado, güey. Aquí, güey, que te van a pegar y van a salir varios güeyes por la derecha. No le juzgar a aguas. Arriba, arco. Arco, chingado. Cubre tú el caballero, güey, que cubra. Y el mago que corre como maricón, güey. Sí, porque aquí no puede hacer nada. No los puedes, puede ser... ¿Te puedes colgar de la madre, ¿no? No, que si no puede levantar a los... Hay una habilidad, creo, pero ahorita no puede hacer nada. Les puedes hacer unas cajas y dejar que les caiga encima. ¿Qué, güey? Muy si pudo. Y eso que yo soy el caballero pesado. ¡Eh, eh, eh! Ah, es que da vuelta. ¡Súbete! Eso, a ver. ¿Verdad si ya mueves tú también, Robo? ¿Y yo, güey? Ya te lo pones, no hay más. ¿Qué quieres? A ver, hay cuidado, hay cuidado en esa secuencia. Hay una caja. Suense. A ver, sí, que suba munchies. Ahí está la munchies. Ah, mira, como que hay peso, ¿no? Ah, ok. Sí, pon la caja allá arriba para que se quede marcado el puente. Pon la caja encima. Sí, pon la caja así. ¿Dónde estamos? Ajá. Ahora que se quité munchies. Ahora dejen, no hago otra caja. A ver, no, súbete, súbete a mi escudo, súbete a mi escudo. Ay, súbete a mi lomo. Sube la caja, güey. No, al escudo en donde estoy yo. Y luego yo lo subo. Ahora tú también munchies. Sube la caja. Y ahora tú me subes. Como pueden ver, aquí pura cooperación. Cosa que a Roberto no le gusta, güey. Y ya, mira, ya le está agarrando. Dice, aren, no te sé que si no puedo aventar a mi escudo. Es que si no, no está divertido. Aguas. Madres matando. Sí. Regresen a la esfera. Regresen a la esfera a la izquierda, Robert. Para que aparezca munchies. Ahora munchies. Lo puedes tirar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya podemos pasar. ¿Le puedes pegar con el arco, no? ¿No le hacen a ver? No. No, no. Ya, pero ya podemos pasar. Aquí no se tienen que andar aborazando, güey. Porque, pues, obviamente... No puedes avanzar, güey. Porque... Pues sí, güey. Exactamente. Ahí está ahí. Una roca, güey. Una roca. Ahorita munchies. Ahí va, güey. Mira, hay algo ahí arriba. Bien, bien, bien. Bien, aguanta. Ahí va, o dejo de caer esta madre aquí. Ah, mira. El Robert quitó una jarrita. ¡Verga! Ah, ok, mira. Igual y tenemos que... Ah, de catapulta. Sí, de catapulta. A ver. Súbanse acá. Todos acá, güey. Todos acá. Me explica, ¿hay cositas? Es que necesitan hacerlo... Necesitan ser sincronizados, güey. Sí. A ver, vente munchies. Regresen, güey. Vamos a la izquierda. ¿Qué quieren hacer? Catapulta, güey. Vamos a poner aquí. A ver, a la derecha. Y ahorita el Robert deja caer la piedra en el lado izquierdo. Pero nos va a mandar a la izquierda, ¿no? Quién sabe. A ver, hay que ver. Bueno, no sirvió. Ahí, la puta pierde. O más fácil. Hay que bajar esta cosa. Ah, espérate. Ajá. Así, nada más. Sal. Verga. Bueno, obviamente, cuidado con la pelota. Eh, no te bajes. A ver. Con la pelota. Espérate, espérate. Bueno, con la piedra gigante. Con la pelota. Ah, cabrón. Qué buena. ¿Y por qué no nos vas por abajo? ¿Por qué, manches? Es que se tienen que ir por arriba de la piedra. A ver, por abajo. Ah, bueno, pues no sé por qué no quisieron avanzar, güey. Pues no sé. Ah, según. Pues del no hay, güey, que al huevo se quiere ir por arriba. Ah, güey. Ah, ya sé. Mira, utiliza las cajas y ponlas en los picos. ¿Por los picos? ¿Los de la derecha? Acá. A ver. A ver, mueve la cajita. Obviamente sin el monchis. Se me acercan el monchis. A ver, déjala caer. Ah, es que mira, se quedan clavadas. Mira, así con este. Ah, no. No, así. Igual. No, seas pendejo. Aguas munchis, aguas munchis. No, sí, con la primera. Con esta es falta. Con esta es suficiente. Nada más se paran aquí en el pico. Y salgo. En el pico, güey. En el pico. Ahí sí. Ahí sí. Se cae, güey. No mames. No, o sea, tienes que pararte y luego del pico saltar a la derecha. Güey. ¿Sabes qué, güey? Bájate y levántales el escudo. Verga. Más fácil. Más fácil. A ver, saltar así, Robert. Verga, verga. No mames, güey. ¿Qué tal vez se baja, güey, ahí? ¿Salta el escudo? Ah, ñe, ñe. Como viejito, güey. Tienen que ir larga. Es que es el hechicero, es el viejito. Agárratelo, güey. A ver. Hagan paro, güey. Arriba, güey. Arriba. Puedes poner una caja a la madre esa, güey, que está lanzando arriba. Vamos, monchis. Eso. Déjale caer la caja encima, Robert. Hazle una caja arriba, güey. No la cargues, ¿para qué? Haz la caja arriba del mono. Ajá, del mono ese naranja, güey. O déjala que... ¿Este? Ajá. Bravo, güey, bien, güey. Agua, agua, sí. Ey, acá me están partiendo la matic. Ah, pues yo estaba bloqueando. Arriba. Coqueteando con el monchis. Agarra la jarra roja para que regeneres vida. Ah, pues ahí está, mira, ya la agarraste. Aparte, lo suma de ese, güey, que se atrabó en la pared. Sí. Árale, ahí está. Árale. Ahí va. Espérate, deja de mover esto, deja de mover esto. Sí, por esa plantita. Bueno, monchis. Por eso, monchis, mejor. Y al monchis, güey. ¿Qué haces, monchis? Se va la chinga a su mano. ¿Qué le estabas haciendo a la plantita, güey? La tiene que tapar, güey, ahí. Ahí pega para arriba. Pero ya de notas no sabe brincar, güey. No, no sabe. A ver, rompe eso, güey. A ver, mira, hay algo de... Bueno, no, hay que seguir para la derecha. Rompe eso, muy. Ahí voy, ahí voy. Ese muy se siente aquí como pez en el agua. Sí, güey. Bad way. Entonces, este juego de un jugador no debe ser lo mismo, güey. No, es difícil, güey, porque tú cambias de jugador, güey. Sí, entonces todo lo tienes que hacer de solo. Por ejemplo, aquí como que uno se sube y el rover te mueve la plataforma, de un jugador no puedes hacerlo. Entonces, de un jugador es más difícil. Y si de un jugador te llegan, por ejemplo, ahí, güey. Aguanta, aguanta. Quinta esto, espérate. A ver si puedes mover las plantas. Mueve la de arriba, güey. No, güey. Tú tapa la de un lado. Ahí está, güey. A ver, cruza, Monchis. No, espérate, espérate. No, no, aguanta. Quítate, Monchis, no está para atrás. Ya, ahí pueden pasar. Ya, sí. Ahora chinguen la planta. A ver. Ya pasó. Ay. Quita esto. Mueve la planta tantito, ¿no? La de arriba. No le puedes pegar, no, mueve. No, Robert. Robert. Verga, ¿dónde está Mystic? Abajo. Ahí está. Ya. Híjole. ¿Y aquí qué? Ah, una palanca. ¿Dónde, dónde? Está corriendo. Es cierto. Sí, es que vi abajo que se ha morido una palanca. Ah, Mueve detecta las palancas de volada. No, ahí dice abajo. Usar una palanca. Ahora vamos de regreso. Son los ojos cerrados en lo de Mueve. Déjanos pasar, Mueve. Buena, David. David, ya se te rompió el pie, ¿verdad? El de Titanio. ¿O era el de Aluminio? David ya no habla como Robocop, güey. Ajá. La magia de Robocop se ha perdido. Desapareció, güey. ¿Deberíamos de jugar Robocop de NES? ¿De qué versión era? De Super. Había de NES y de Super. Estaban buenos, estaban buenos. A ver, súbete el escudo. Eso es más hipster, Munchi. A ver, súbeme Robert por más cantito. Sí, jugar Sega es hipstersísimo, güey. Ahí está. Si usted tiene una consola con Sega y no tenía NES, pero NES es un hipstersazo. Aguas, aguas, una piedrota. Aguas, Aguas, Munchi. Agáchate. No. Ah, eso es todo, Robert. No, 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 eh. No puedo agacharme, güey, me quería agacharme. Arenotas viendo los bolos grandes y las agarras sin pensarlo. Me la avienta, güey. A ver, ya, deja caer la pelota para que la bola... Deja caer el globo, güey. Mira, aquí puedes romper algo tú, Munchi. No. No, mames. No, tiene que dejarlo caer. Hay una pendiente a la derecha. Ahí te va, una, dos, tres. Ahí déjala. Mamá, el pinche movimiento lento, güey. Aguas, Munchi. Pinche Robert queriendo encontrar... Aguas, aguas, cae un agujero, güey. Vende. Sálvame, sálvame, va, Erbio. Pues, ¿cómo? ¿Cómo, güey? Ay, güey, chinga. Pinche Munchi, le vale ver, güey. Munchi hizo... Es el local, güey. Sí, es un temerario, güey. Ese eras tú, güey. A ver, ahí, si se arriman, no sale acá... No, hay que encontrar un checkpoint. Mr. Magoo. Y luego, güey, ¿cómo podrán sobrevivir sin mí? Joder, que es más fácil y más divertida. Súbete a la burbuja, güey. Ajá, ¿te gusta la burbuja, muy? Robota en el hongo de la izquierda, Munchis. Y ahorita que llegas... Un par de veces y así subes a la burbuja. Eh, pinche Munchis. Ahí está, ahí está. Bueno, mira, Munchis. Claro, güey. Munchis, deja presionado el salto. Apriétala, güey. Como en Mario Bros. Ándale, qué bonito, eh, muy. Ay, buena, David. No, ahí está. Ahí, aguacate. David no está haciendo nada. Ahí es el tronco. Ya, bríícale. Ahí aparece el mago, ¿no? A ver, Munchis, sube. Salta. Munchis, sigues ahí, no mames. Se reventó la burbuja. Salta, salta a la derecha. Eso, ya es todo. Listo, ya está el rober. Órale. Aquí hay un tronco, no ve nada. A ti te encanta el tronco, Munchis. Es lo que pasa. Ok, aquí hay otro acertijo con el agua. El Moai, güey, neta, que... Esa rocas un poco. Sí, güey. El Moai ya está spoilereando el gameplay, güey. Dice, no lo conozco, güey. No lo sé. No, a ver, hay que mover hacia el... No, sí, vas bien. Muévelo hacia ahí. Ajá. A ver si alcanza... Es que no alcanza. A ver. A ver, Munchis, muévete un poco a la izquierda. David. Ese David, güey, no mames. ¿Qué haces? A ver, y Robert, mueve este tronco que está acá. A ver. Este, muévelo para que lleve el agua. Ajá. Ok. Pero gíralo, güey. Sí, al otro lado. Te sabes el juego de pie, pa, muy. Un poquito más, no, güey. No, hacia el otro lado. De tu lado izquierdo, güey. De tu lado izquierdo. O sea, la plantita que brilla, güey. Ahí, güey. Hazlo más para... No, ahí ya con el escudo. Lo puedes hacer más para... ¡Quítate, muy! Sí, güey. Finche, güey, quiere lucirse empadado también. Dice, ya que me escudo el agua, güey. ¿Qué está el caracol? Qué maravilla, güey. Qué bonito. Chula de gráficos de agua. O sea, miren el fondo, hay el arcoiris. Aquí, conexión. El boli, güey. Y es un juego digital, güey. Sí, o sea, es digital, no es físico. Sí está muy padre, güey. Mira que hicieron muchos juegos, güey. Está muy chingón para acabar lo cooperativo, güey. No sé, individual. Sí, solo también está padre, güey. Solo está padre, pero la verdad cooperativo es... Es sobre tu padre. No, es otra cosa. Ah, verga, ¿por qué no lo matas? Ya lo maté. ¿Por qué no lo matas más rápido? A ver. A ver, haz una cajita y súbenos. ¿Quieres que haga todo? Súbanse. Súbanos. Despacito, despacito. ¿Quién es el imbécil del caballero? El caballero guapo e irresistible soy yo. A ver, pásenle. ¿A dónde, güey? A la derecha está el puente. O sea, gira el tronco. No, güey. Ah, ya sé. Creo que le hablan a David allá para... Él está asaltando a nadie. Va, David. Yo ando abajo, güey. Ah, verga. Tú siempre, güey. Muy, güey. A ver. Al mí creo que te alejas mucho. Cruza, Robert. De ahí salta el tronco a la derecha. No llega, güey. No, a la madera. Mira, hay una madera allá arriba de ti. De ahí salta. A la derecha. De ahí salta. Y ahora creen una caja para yo pasar. Ahí la voy. Espérame, espérame. Ahí está. Oh, pues es que la mueve. Tienes que estar atento, güey. A ver. A ver. Eso es todo. Ahí está, güey. Pinche, güey, güey. Bien hecho. Mueve esa arena. Verga. ¿Ves? Les cae en la caja y también los matan. Hagan paro, güey. No mames. Ahí voy. Yo estoy sin paro, aguantando. ¿Cuál munchis anda arrojando flechas a él? Andas pendejeando. No mames, munchis. Aquí vengan. Sí pueden saltar así. Va. Eh, hagan paro, no mames. Ahí voy, ahí voy. Ahí, güey. Ahí no, es de los dos lados. Sí. A ver. A ver. Una caja y el escudo. ¿O así? Ah, no, sí. No, sí. Súbete, güey. Ah, me caí. Ya se murieron los dos. A ver. Ah, Jota el que siga vivo. No, es que será de los dos lados. Entonces, a ver, vamos. Creo que están arrastrando a David, güey. ¡Munchis! ¡Munchis! David. No me cuenta, perdón. Se está besando con el David, güey. Perdón, perdón. A ver, espérate, espérate, espérate. Pon una caja del lado izquierdo. Pon una caja del lado izquierdo. Ajá. Déjala caer. A la izquierda, a la izquierda. Tú espérate, Monchis. Tú no te dejes caer. Ahí va, pinche Monchis. Espérame, espérame. Te muevo esto, espérate. Tenemos la caja. Ay, Monchis, que te esperes. A ver, ahora sí. Pásenle. Para que el Monchis se pudiera pasar colgado. Sí, pero nosotros no. No, 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 no. No, no, no. Pinche Monchis es bien inútil. A ver, es un idiota, Roberto. A ver, Monchis. Es un estúpido, güey. No sabes cuál en cooperativo ni en los juegos que se debe jugar cooperativo. No, hasta eso. En este sí nos está ayudando. Pues, ¿por qué no le queda de otra, güey? Seguirá el MVP. Pártelo en sumar a ese, güey. Pues, Monchis anda arrojando flechas no sé a dónde. ¿Qué haces, Monchis? Deja, Monchis, que haga su vida, güey. No puedo atacar de otra forma más con las flechas. Pero arrojalas desde donde les vas a dar, no de arriba. Pero tiraselos a los enemigos, güey. No, si les ando madreando, güey. A ver, aquí como pueden. Ya ven la repetición. Escudo, güey. Espérate. A ver, Monchis, aquí tienes que ayudar porque hay uno del otro. Por eso digo. Quita la casa, güey. Salta la caja y de ahí mátalo, Monchis. No, corta la casa, güey. Levántala. Y Monchis no hace nada, si no... Eh, Monchis, ¿por qué rompes la puta caja de mierda? A ver, Monchis, a ver. Si ahora sí le das, a ver. Ya. Ya lo maté desde hace rato, Monchis. Ay, no seas mentiroso. A ver, quítate la verga, Monchis. Y préstamela. Ya, pásenle. No, mamen. Salten. Y ahora súbeme, Robert, por favor. Eh... Eh, cole. Eh, cole. Ah, bueno, ya no usaré expresiones o chingueras. Eh, cole. Verga. A ver. A ver, aquí está un poco raro. No, está fácil, güey. Ah, cabrón. Al David ya lo andan talarrando, güey. David, ¿te andas cambiando el brazo o qué? Va, güey. Pasa, pásame. ¿Tú, Robert? David ya se anda... Remachando, güey. Tengo boca. Va, güey. Escudo, muy. A ver, sube. Eso. ¿Que había otra plataforma? Tengo. Verga. Va. Quita esas pinches cañas de la verga. Eso. Pinche Monchis, güey. ¿Por qué te mueves de todo? No. No es el aire que sale de esos tipos. Porque era ayudarlos. Ay, por imbécil, Monchis. Era aquí. Allá hay aire. David, ¿puedes narrarnos un poquito el lamentable trabajo en equipo que vemos? El monchis no está tan lamentable, pero ¿por qué no les queda de otra? A ver. Si no, Roberto ya los hubiera matado a todos. Queriendo llevarse la gloria personal. Mira la caja, ¿no? Ya. 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 O sea, ponlo para que embone con el aire. O sea, quita la caja. Quita la caja. Y el tubo, agárralo y que embone aquí abajo. Va. A ver, tienes que quitarte del tubo. No te deberías de quitar el tubo, güey. Sí. Si no, si estás arriba del tubo no lo puedes usar. Ah, ya. No. No, no, no. El de abajo, el de abajo. O sea, gíralo hacia así. Y ponlo abajo. Abajo a la derecha. Abajo de abajo, güey. Abajo. Ahí abajo a la derecha. Abajo. Baja. No, no lo gires, güey. No. A ver, baja. A ver. Así, 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 así. Ahora baja. Izquierda. Eso. Ahora pon la caja aquí. Mame. Ni en plazas esas me explican así, cagón. Y ya súbete. ¿Para qué pones una caja? Con el puro viento no subes. Ah, no, sí, con el puro viento. Espérate a llegar hasta el limón. Con Marilyn Monroe, güey, empiezan a subir la falda. A Roberto, güey. Ahora súbeme a mí. Súbete, no puedes. No, 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 ahí está. Ah, no, se alcanza. El Moe quiere que todos hagamos por él, que no mames. Ahí veo cuando necesites el escudo para saltar, viejito. La Marilyn Monroe de los videojuegos. Lo que vimos con Roberto. La Marilyn Monroe de los videojuegos. Lamentable. ¿Y por qué la Marilyn Monroe? Ah, güey. Ahí está, cuidado. Mira, Moe, como te gustan las dudas. Atrás, atrás, atrás. Dice. Atrás, Robert, atrás, atrás. Ve atrás, atrás. Vete atrás. Atrás, a la izquierda. Eso. Ah, qué bonito. Sigue. Más, más. Sigue atrás. Ay, güey, atrás. Sigue atrás, ahí. Ahí, güey. Ahí. Ah, pues, ¿por qué no dicen? Pónganse de acuerdo, güey. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. No, Moe, tú debes de cuidar. Tienen que irse. Sí, yo tengo que irse. ¿Les digo? No, mejor no. No. Hay plataformas arriba. Sí. Hay que intentar ir hacia arriba. A ver, Monchis, ve si puedes subir. No hacia la derecha. Sube. A ver, Moe, es que está bien que te guste la víbora, pero no mames. Ahí está bien. Bien, Monchis. Así era, así era, Monchis. Yo les pongo acá escudo, güey. Solo que regresense, regresate. Regresate para revivir. Te quedaste todo bien madrazo, güey, ¿no mames? Sí, güey. Ah, pinche Monchis, maricón. Te inyecto el veneno. Te gusta que te inyecten el veneno. ¿Cuálga a subir, Monchis? Y cuélgate de ahí, Monchis. Ya, güey, lo veo desbloqueado, güey. Cierto, maricón. No, quédate en la plataforma ahí, Monchis. Y ya cuando te muerda, te quitas. Déjalo. Ya cuando te muerda, te quitas. Ahí. No, mames, quiten la caja. Déjenla al muerdo solo. Es muy obvio. Ah, me mataron. Es muy obvio que... Regresate, regresate, regresate. Quédate ahí, Monchis. Quédate ahí, Monchis. No, mames. Pinche Monchis. Es más, yo no voy a pasar a la verga. No vas a poder. No vas a pasar nada, güey. A ver, es que quiten la caja porque va a morder la caja y tiene que morder las plataformas. Sí. Aquí tenés la caja. Eso. Ahí está. Tenía que morder a donde estaba Monchis, siquiera. Sí, te gustaron las mordidas, Monchis. Ahí está la prueba. Las mordidas que te di ayer, dice. No, mames. No dejaban de hacer cajas. Monchis, vato. A donde en lo cooperativo puedes trolear, además. ¿Quiénes son estas sesiones? Bueno, ya pasamos el primer nivel. Media hora. Deplorable es su trabajo en equipo. Está bonito. No, pero sí está bonito. Está divertido. Nadie quita que esté bonito y que esté divertido. Deplorable es su actitud en equipo. No, la actitud. Eso sí nos ve mejor que en los otros juegos. La actitud de Moy. ¿Por qué no nos queda de otro? Bueno, sí. Yo me voy dirigiendo desde el principio. Yo creo que el mejor jugador de Trine fue David. Sí, se lo recibió. Girando las botellas. Exacto. Sí, es que bueno. Estos traen dos. PlayStation Network, Xbox Live, Wii U también. Wii U. No hay pretextos. Es un gran juego. Ya no están un poquito para que lo jueguen de tres personas. Se puede jugar también online. No solo local. Entonces, para que no haya pretextos. De 15 a 20 dólares, dependiendo de la versión. Luego hay ofertas. Así es que bueno, a nombre de Roberto, de David, de Monchis. Mi nombre es Martín. Sigan el canal de YouTube. Manita arriba y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Bye.